Amanece El Salvador con una sonrisa, porque la golosina más nutritiva del día nos espera. Choco Meller, por décadas construyendo historias de éxito junto a las familias salvadoreñas. Endulzando el progreso, disfrutando el presente y construyendo el futuro. Celebrando nuestro sabor único desde siempre. Un sabor que se repite y repite. Porque está grabado en el recuerdo de generaciones y generaciones. Choco Meller, en único desde siempre. ¡Gracias!